Hola a todos. Nuestro invitado de hoy es Domingo Barroso, director de ventas de Fidelity. Hola Domingo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Alejandro? Pues con ganas ya de verte live, o como dicen los ingleses de viva voz, pero no tanto por internet, pero alcanza de verte, aunque sea por internet. Lo mismo digo. Domingo, en primer lugar quería preguntarte por los escenarios post-coronavirus que estáis detectando en Fidelity. Pues mira, déjame que te cuente. Yo creo que ahora mismo, en esta crisis tan excepcional, casi todas las casas de análisis se están haciendo en el ejercicio que tú has comentado. Es intentar poner forma a los escenarios de recuperación. Y en Fidelity también hemos hecho ese esfuerzo, y te contaré ahora cuáles son los escenarios que tenemos de recuperación. Pero antes de nada, quería centrar el mensaje diciéndote que los escenarios de recuperación van a depender de cada región, de cada país, de cada sector y de cada compañía. No va a ser un escenario homogéneo, y va a depender mucho, como te decía antes, de región, país, sector y compañía. Pero déjame que te resuma los escenarios que vemos en Fidelity. Vemos un escenario base de recuperación en forma de U. Es más fácil entenderlo en forma de U, es de forma progresiva. Y a ese escenario base nuestro le damos un 60% de probabilidad. ¿Qué vemos ahí, Alejandro? Pues una recuperación progresiva de las economías, un desconfinamiento también progresivo. Sí vamos a tener un impacto fuerte, ya lo estamos viendo el desempleo. Y vamos a ver economías en recesión, que ya las estamos viendo, pero posiblemente casi el 80-90% de las economías entre en recesión. Con lo cual es una recuperación gradual, muy progresiva, que le damos 60% de probabilidad. Vemos un escenario también muy positivo, que es una recuperación en V, ¿no? Es fácil ver una recuperación en V, en la cual sería una recuperación en la segunda mitad del año muy fuerte. Difícil de verlo, pero bueno, puede estar ahí. Y todo va a depender posiblemente de que encontremos una vacuna o un tratamiento en el muy corto plazo, que se pueda fabricar a grandes volúmenes y que tenga una repercusión en la economía fuerte y veamos en este caso la demanda que vuelva, etcétera, etcétera. A este escenario le damos un 10% de probabilidad. Como ves, hay un escenario optimista, pero con probabilidades más bajas. Después hay un escenario también pesimista. Un escenario en forma de L, en el cual vemos que podría haber una segunda baleada del virus, que las economías tengan que volver otra vez a bloquearse, que la demanda tenga que volver otra vez a bloquearse, que los mercados emergentes impacten en la economía global, porque piensa que los mercados emergentes tienen menos recursos fiscales para poder incentivar las economías y que al final esto entre una vorágine de, bueno, pues segundas oleadas hasta que encontremos una vacuna. Esos son los escenarios, pero por resumirlo, escenario base, recuperación en U, progresiva, 60%. ¿Y cuáles son las grandes tendencias de inversión a largo plazo y los grandes cambios que va a traer esta crisis? Pues mira, toda crisis, Alejandro, tú lo has dicho, trae grandes cambios. Y te puedo contar, yo creo que tres grandes cambios. El primero que va a traer esta crisis es que vamos a ver en el futuro una mayor intervención de los Estados. Ya la hemos visto, para sacarnos de esta crisis, pero vamos a seguir viendo una intervención fuerte de los Estados. Tú piensa que estamos en economías con un fuerte nivel de deuda frente a su PIB. Estamos en economías con un déficit fiscal muy fuerte porque no se nos ha mostrado mucho dinero. Y los Estados van a seguir interviniendo con políticas monetarias y con políticas fiscales. Y van a intentar mantener los tipos de interés bajos. ¿Por qué? Porque tenemos una muy fuerte deuda o unos niveles de deuda muy altos. El segundo tema que vemos ahí en la intervención de los Estados es que posiblemente intervengan en la parte de las compañías. En algunos sectores van a tener que intervenir, van a tener que nacionalizar compañías, incluso nacionalizar posiblemente a lo mejor algunos sectores. Y eso nos preocupa porque desde el fin de dicimos que puede ser un poco zombilandia, ¿no? O sea, hay compañías que no son eficientes, pero vamos a inyectarles recursos para hacerlas sostenibles. Hombre, piensa también en la segunda derivada. Todos esos recursos, miles de millones que podrían estar dirigidos hacia áreas estratégicas de desarrollo en el largo plazo, como puede ser el 5G, como puede ser la digitalización, como puede ser la energía sostenible. Y lo están dirigiendo a salvar compañías que, entre comillas, no son eficientes. Entonces, eso nos preocupa. ¿Cómo se van a dirigir los recursos y la intervención de los Estados? El segundo gran cambio, Alejandro, es cómo vamos a pasar de una globalización, que hemos llegado a su pico de globalización, posiblemente a una localización. Y es que las cadenas de producción se van a fragmentar. Ya no vale, como dicen los ingleses, el just in case, sino que lo que tenemos que hacer ahora es el hacer las cosas seguras, aunque no prime el beneficio. Las cadenas de producción de antes era prima el beneficio, por eso se me lleva a la producción de países emergentes. Pero ahora las economías han dado cuenta que tienen que tener la producción localizada en sus regiones y va a primar más la seguridad. Con lo cual va a haber una fragmentación de las cadenas de producción. Va a haber más localización y menos geoglobalización. Y el tercer gran cambio es que se va a fortalecer la economía asiática como motor de crecimiento a largo plazo. Piensa que las economías asiáticas, los países asiáticos, han liderado mejor esta crisis por muchos factores, han pasado ya por muchas crisis de este tipo, entre otras cosas. Son más digitales que nosotros, prima menos la libertad. Y en este momento en el cual los datos es importante, ellos prima menos la libertad y son capaces de medir mejor los datos. Y después tienen una demografía y una tecnología más fuerte que la nuestra. Con lo cual se va a potenciar el motor de Asia como crecimiento. ¿Crees que los hábitos de los inversores van a cambiar también? ¿Que veremos una manera diferente de invertir? Pues mira, en Fidelity apoyamos un concepto que se llama el capitalismo sostenible. Yo creo que el capitalismo tendríamos que cambiarlo antes de que cambie radicalmente y hacerlo más sostenible. Lo que quiero decir es que las compañías no estén solamente enfocadas en sus beneficios o en primar al accionista, sino que en la parte social y corporativa pongan más recursos. Es decir, que no solamente primen sus beneficios, sino que primen los beneficios de la sociedad donde conviven, de los empleados y en este caso también del gobierno corporativo que tengan, que sean compañías transparentes, que haya equilibrio y que veamos la parte social y corporativa de las compañías más primadas. Te pongo un ejemplo. Las compañías mejor valoradas por nuestros analistas internos de ESG o de inversión sostenible son las que mejor la han hecho en la crisis últimamente. Es decir, han caído menos que las compañías con menos o peor rating. Y eso pone, en este caso, a jugar que toda la parte de inversión sostenible tiene su valor. Y es que esas compañías, en momentos de crisis, lo hacen muchísimo mejor. Creo que vamos a ver un refortalecimiento del capitalismo sostenible. Domingo, pues muchísimas gracias por participar en este ciclo de entrevistas en Finanzas.com. Muchísimas gracias a vosotros, Alejandro. Cuidaros.